El hombre de 72 años fue hallado ahorcado en la habitación que alquilaba, ubicada en la cooperativa Comité de Base 1 de Agosto, en el Guasmo Central, al sur de Guayaquil. Hay consternación en los familiares porque horas antes, el fallecido había estado conversando tranquilamente. La noticia que lo veo colgado de una viga, jamás me imaginé que iba a llegar. Lo hallaron antes de que amanezca, pero según los peritos de criminalística, la soga se habría templado a media madrugada. A colgarse de una de las vigas de la casa del pecho. O sea, se trata de una muerte por asfixia por suspensión. El estupor caló en el vecindario del Comité de Base 1 de Agosto, del Guasmo Central. El dueño de casa y hermano de crianza de Felipe Medranda, dice que tenía 74 años y más de una preocupación. Él siempre estaba aquí. Me duele. Vamos a hacerte ver, a te ver, a te tratar. Nunca hablé, ¿sabes qué? Me quiero morir. No, no, no. Incluso le detectaron azúcar. Eso como que lo deprimió más. Tuvo cinco hijos, de los cuales tres viven en el exterior. Habitaba solo desde hace dos años, en un cuarto que alquilaba en esta casa. Pero según la versión policial, a las dos de la mañana llamó por teléfono a uno de los que viven en Guayaquil. Tarquino es también su hermano de crianza. Porque todos los días conversamos con él y nunca pensé que iba a hacer eso. Y me duele. La noticia erizó a las habitantes del sector que afirmaron era un hombre atento y colaborador. Claro, era una excelente persona, un buen amigo. De pronto, porque él trabajaba en el camal y ya dice que se había hecho, ya estaba malo, ya no había nada. Aguardaron el levantamiento del cadáver en los exteriores de la casa donde su última voluntad fue descolgar sus abismos. Solamente él se lleva, en el silencio él se lleva su verdad para él. Informó Jorge Escobar.